3-3-3-3-3-3-4-3-2 Fecha confirmada Próximamente Dono Lizarraga Y su banda son de tambor Hola Dono Lizarraga ¡Toño Lizárraga! ¡Con toda su música y éxitos y dolentes! ¡Sí! ¡Le han suchado la costeña de las faras! ¡Toño Lizárraga! ¡Recuerda! ¡Empresa Aventos La Riviera! ¡El Amigo Vareño! ¡Y el Pueblo de las Faras! ¡Traen el mejor ambiente para ti! ¡Toño Lizárraga! ¡Toño Lizárraga! ¡Toño Lizárraga! ¡Muy pronto! ¡Toño Lizárraga! ¡Toño Lizárraga! ¡Toño Lizárraga! ¡Toño Lizárraga! ¡Toño Lizárraga! ¡Y qué hago con mi amor! ¡El que era para ti! ¡Y con toda la ilusión!